¿Qué es el otro hijo? ¿Qué es el hijo? El nombre es... Ma... 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 He vuelto a verlo He vuelto a engañar Te creías que yo Era un tipo Así Pero no ¡Ah! Cruza Sin mirar El infinito Y no la carretera Cruza siempre Pero nunca llega Al otro estreno Habla de la luna Si, pero en otro sitio Aquí no No es el momento Esta es una fiesta De Bright Beach Y tu tienes camiseta ¿Quieres ventilarme? O me lo invento Me estás trajilando Un dentista ¿Quieres que yo sea tu padre? Pero yo no puedo Fabricarte de nuevo Soy un delantero de la vida Le pido Que me acaricie De nuevo Le pido a tu perro Que me acaricie Manos trabajados del campo Gente Gente Que no ha visto la playa Gente nadando Himalaya El 25 De diciembre Yo me encontré Si, a Iker Jiménez Llevaba una copa de anís Manchas de carmín Y Iker Jiménez En el ascensor No me lo podía creer Iker Jiménez Y yo En un ascensor Mirándonos los dos Vaya 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 A ser Capricornio Porque tiene 58 años Otra vez Tiene 58 Has llamado a saber Está siendo ya repetitiva mujer Coge un balón Y chupalo muy alto Y cuando vuelva a caer Lo vuelves a coger Y lo chupas alto Pero más alto Que la primera vez Me refiero a muy alto Alto Siempre dando misa Confiando en los demás Pero nadie Te comprende